Y ahora nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Ángel Alonso, él se encuentra desde el Congreso de la República y nos tiene información ya que se conoció el estado de calamidad, así que adelante Ángel. Gracias María, ha concluido ya la sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo para conocer la quinta prórroga del estado de calamidad decretado en ocho departamentos a causa del terremoto ocurrido el pasado 7 de noviembre, donde el mayor impacto pues se dio en el departamento de San Marcos, les comento, pese al berrinche podríamos llamarlo así, pese a la exigencia de las bancadas minoritarias en cuanto a conocer, discutir, ratificar, aprobar o improbar este estado de sitio que es lo que según la constitución correspondería, pues por quinta vez fue enviado a la comisión de gobernación para que sea como una iniciativa de ley dictaminado y que luego regrese al pleno para su aprobación, han ocurrido en cinco ocasiones, en este momento las bancadas minoritarias que se habían opuesto a que esto sucediera nuevamente y solicitaban que fuera discutido, porque algunos diputados de estas bancadas pues aseguran que ha sido demasiado tiempo para la reconstrucción y que los avances han sido muy lentos, incluso algunos de ellos ya anuncian acciones en la Corte de Constitucionalidad para que se ordene que inmediatamente sea regresado al pleno, discutido, conocido, y en su defecto pues aprobado o improbado este estado de calamidad. Se anuncian también algunas acciones en contra de la comisión permanente por el procedimiento que se ha dado, pues efectivamente aunque existía el coro no fue sometido a votación. Esto fue lo que sucedió en el Congreso de la República, una vez más el estado de calamidad pues se prorroga por treinta días, pero en el Congreso de la República ha pasado únicamente a la comisión de gobernación. Es la información que tenemos, María, amigos del Evidente.